No te cansé, no te cansé, decías. Hoy quise caguamear, no tecatear, porque voy a estrenar un vaso que me acaban de regalar. Sin querer queriendo, Rimo. Hoy voy a caguamear, no voy a tecatear, porque quiero estrenar un vaso que me acaban de regalar. A ver, gordo. Era. Vamos a ver, son misiles, eh. Ahorita estamos bien, a partir de unas diez caguamas, veremos los resultados, a ver qué pasa. Allá hay vasos, si gustan vasos, si se la quieren espinar, como ustedes saben, pero yo, fin de semana, viernes, salud para todos. Esa raza ambiciadora, salud. Ay, güey. Vamos a ir a calar la bronca o no? Agüepo. A ver. Casi nada, miren. Vamos a ir a pegar una caladita de canto. Esa sí es camioneta, no chingadera. A ver si es cierto. Y pues. A ver de diez caguamas en adelante, si cala. Vámonos. Que cuá tan buena. Ánimo. Ese me hace que no vas a llegar a las dos caguamas. Ay, el primer vaso me lo tomo así con tiempo de dos tragos, tres.